Esta formulación completamente absurda, irracional, una teoría conspirativa, falaz, sin embargo es lo que prevalece como el horizonte epistemológico dentro de las universidades o fuera de ellas, ¿y quién es Wilhelm Reich? El loquito de la energía orgónica, el de la lucha sexual de los jóvenes, el conchito que... Entonces el tema fundamental, este es un caso científico, quedó suplantado, quedó sometido por el caso de creación, de manipulación cultural, de manipulación ideológica, el ocultamiento del caso científico y también el ocultamiento de la persecución jurídico-política de la que fue objeto. Bien, para terminar simplemente recordemos, a ver, que el caso científico de Reich consiste en que desarrolla el psicoanálisis clínicamente y posteriormente desarrolla la bioenergética, como forma de terapia corporal basadas en la energía divinada. Aquí tenemos libros fundamentales que ustedes pueden consultar.